Lila, buenas tardes, bienvenida a Encuentro. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar en California. Me alegro. A algunos les costará creer que a usted a los 16 años se sintiera un poquito avergonzada de ser de alguna manera indígena, pero hay que ponerse en sus zapatos, ¿no? Ya todo eso está superado, me imagino. Bueno, yo creo que la identidad es una lucha constante, ¿no? Yo creo que hay diferentes aspectos que a veces se contraponen de acuerdo a nuestra manera de haber sido, no sé, inculcados, de la madre, del padre, de los países, de los odios que a veces las personas se tienen por cuestiones raciales, por cuestiones de religión. Y yo creo que en mi caso he buscado a través de la música poder estar en paz conmigo misma y haber aprendido más sobre mis raíces. Eso me ha dado mucho orgullo. Usted admite ser un poco camaleónica. Dice que es parte de su problema y parte de su facilidad. Pero, ¿quién es usted? ¿Usted es una cantante? ¿Usted es una mujer que dice cosas porque le vienen ganas? ¿Usted es una artista que quiere provocar? ¿Usted es una indígena? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Soy una persona, yo creo que sensible, igual a muchas personas que andamos por el mundo con nuestra pequeña carguita, esperando las bondades de la vida, del camino de la vida. Y una persona que por más que me pasan cosas a veces difíciles, no pierdo mi fe. Y creo que tengo como ejemplo a personas que se encuentran en lugares muy difíciles y que a pesar de eso jamás pierden la fe. ¿Usted tiene fe en quién y en qué? Si me lo puede decir, por supuesto. Yo tengo fe, yo tengo fe en la humanidad. Tengo fe en las bondades de nuestros corazones. Yo creo que tengo fe también en los santos. Y en los santos de mi devoción, como dice mi madre, pon al señor John F. Kennedy ahí en tu altar, si es que crees en él. Me ha recordado a mi suegra, porque mi suegra tiene en el cuarto, yo lo conté el otro día del programa, tiene únicamente, a ver, tres fotos. Una de mi hijo, su nieto, de Ricky Martin cuando era joven, cuando llevaba el pelo largo, y del Papa Juan Pablo II. Imagínese qué mezcla. Es como su vida, Lila. Oígame, pero en todo caso, ¿dónde aprendió más usted? ¿Con los indígenas o con los académicos universitarios? Yo creo que sigo aprendiendo del campo, de la fuente, del origen, de la montaña, del cielo estrellado, que es único en el sur de México, el lugar donde está enterrado mi ombligo, allá, allá en el sur de nuestro país. Zapata se queda, es lo que estamos viendo. Esta canción que más el video es bello por el colorido que tiene. Y no sé por qué también he recordado en estos momentos a Chabela Vargas. O sea, usted la conoció de cerca. Me imagino que la está echando de menos en estos momentos, ¿no? Claro. Ella fue una persona que me dio mucho cariño, que en momentos también difíciles, ella me mandaba mensajes y me decía, adelante, India Brava, tú puedes. Y me hacía reír, ¿no? Y yo creo que a todos sentimos una gran pena al perderla recientemente, pero no la perdemos de corazón, porque la llevamos siempre con su música. Y estoy muy orgullosa de haberla podido conocer en persona y además como músico, ¿no? Porque nos deja un gran legado, un estilo muy particular en donde ella se reinventa la ranchera. No, y un estilo muy particular de vivir, de vivir a toda costa, al margen del que irán, que también es importante. Lo que pasa es que cuando murió Chabela Vargas y cuando murió Facundo Cabral y cuando muere gente así, yo digo, se muere gente buena y los hijos de su mamá siguen, siguen, no se mueren. Es como si fueran eternos. ¿Será una maldición que tenemos encima, Lila? ¿Tú crees? Bueno, ella decía que mala hierba nunca muere, ella se consideraba mala hierba. Ya usted ve. Vamos a hablar ahora de promoción, de algo mucho más prosaico, promoción. ¿Qué está haciendo Lila? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo podemos verla? ¿Cómo podemos disfrutarla? ¿Cómo va ese concierto? Claro, pues estamos ahorita de gira en California, y vamos a dar un concierto en Anaheim at the Grove. Vamos a estar también en un foro en East LA y vamos a seguir cantando Los Pecados y Milagros, un disco que pues nace un poco a raíz de los tremendos problemas con la violencia que nosotros percibimos como mexicanos, pero también que nace a raíz de la inspiración de los retablos mexicanos, que son estos milagros hechos en pintura dedicados a los santos de nuestra devoción y que piden por nuestro bienestar, que piden por nuestra fe, y de eso se trata este disco. Así que hemos compartido ya un buen rato, casi vamos a cumplir el año de haberlos sacado y pues los invitamos a que nos vengan a ver. Lila, muchas gracias, y como decía Chabela, no se deje, usted, para adelante, no se deje. Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Cuando, si viene a Atlanta, nos llamamos, me gustaría conocerla personalmente.